Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar de algo del que nadie en su vida de dronero debería tener que hablar. Nunca. ¿Cómo utilizar el K-Refresh? Bueno, aparte de las bromas, ayer tuve un pequeño accidente con el Mini 2, que visto así parece no tener nada, pero visto por el otro lado tiene algo que no va. Bueno, luego os voy a hablar mejor del accidente, pero ha sido una verdadera tontería, tanto que ni siquiera ha sido en vuelo, sino en el suelo. Pero os voy a dar una pista, no sé si se verá aquí. ¿Y de qué va este vídeo? De cómo se usa el K-Refresh. Vamos a ver todas las condiciones, lo que cubren, cómo se solicita el servicio y cómo responden. Y al final, en otro vídeo, vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, vamos a empezar. Ayer estuvimos volando en los molinos de viento de los Yevenes, en Toledo. Y nada, le presté el Mini 2 a mi compañero, que no voy a citar porque aquí no se trata de echarle la culpa a nadie. Solo se trata de analizar el accidente y de ver efectivamente cómo se va a solucionar. El accidente ya ha pasado y el dron ya está roto. No creo que nadie lo haya hecho a posta. Entonces, poco importa quién es el culpable. Lo que os decía, le presté el Mini 2 a mi compañero para que lo volara un poco, mientras yo volaba el Mavic 2. Y cuando termina de volar, él lo pone en el suelo y va haciendo otras cosas. Y nada, llega el momento de recoger las cosas. Yo voy a coger el Mini 2, lo cojo y lo llevo a la mochila. Y veo que el gimbal tiene algo de polvo, cosa que, bueno, puede ser normal. Había estado en un sitio con un poco de polvo. Pero le falta el filtro. Vuelvo donde estaba el dron antes y encuentro el filtro en el suelo. Pero me parece algo extraño que se haya soltado así solo. Vuelvo la mochila, cierro los brazos y mientras intento poner la abrazadera, noto que el brazo este está roto. Aparte la salva de improperios que solté. Dije, qué raro. ¿Qué puede haber pasado aquí? Solo después noto las huellas que hay en estas hélices. Lo que había pasado es que alguien lo había pisado. Pues nada, los daños visibles son este, completamente roto, la huella del pisotón. Esta parte de aquí debajo. Y no se ve nada más. Aparte un montón de polvo, por ejemplo, aquí y aquí y por todo el gimbal. No he intentado todavía encenderlo para ver qué tal va y si los motores van bien, por ejemplo. Y el gimbal, por ejemplo. Pero ahora lo voy a hacer y vamos a ver qué tal ha quedado. Pues parece increíble, pero no detecta ningún error. Es decir, que probablemente los motores no han sufrido daños y el gimbal tampoco. Y ahora que lo veo, esta pata también tiene daños. Está como un poquito doblada. Prácticamente todos los brazos menos uno han sufrido daños. Pero vamos, el dron funciona aunque no volará. Sería curioso de ver cómo vuela con estos daños, pero no lo voy a hacer. Bueno, identificados los daños y establecida la causa, un vulgar pisotón, vamos a ver qué se puede hacer con el Care Refresh. Claramente habrá que ir a la página de DJI. Y lo primero que voy a hacer es ver las condiciones de servicio. Qué partes cubre, cuál es el procedimiento, etc. Prácticamente hay que leérselas todas por entero. Esto siempre hay que hacerlo para no llevarse disgustos después. Que a lo mejor no te cubren los daños y tienes que pagarlos. En este caso no sé efectivamente si cubre el pisotón. Aunque dicen que muchas veces ni siquiera controlan cuál es la causa de los daños. Pero supongo que sí que lo harán. Y aquí es lo que vamos a hacer. No voy a leerlas, voy a resumirlas. Pero las vais a tener delante de vuestros ojos si queréis leerlas. O las podéis descargar directamente desde la página que dejo abajo en la descripción. Pues entramos en la página oficial de DJI. DJI.com barra es para español. Aquí arriba pone soporte y le damos directamente a soporte. En la página de soporte debajo de la barra de búsqueda pone directamente DJI Care Refresh. Y pinchamos. Aquí viene un poco un resumen de todo lo que es el Care Refresh. Qué necesita saber acerca de DJI Care Refresh. Introducción a los planes de servicio. Escenarios de cobertura, etc. Dentro de uno de estos apartados, que es piezas de cobertura, vienen los términos de servicio. Pinchamos. Y nos sale un PDF que se puede descargar. Vamos a analizarlo un poco. Bueno, al principio hay unas recomendaciones a tener en cuenta. La primera es la clásica, que al comprar el Care Refresh aceptamos las condiciones del servicio. La segunda es que la versión del Care Refresh tiene que coincidir con el lugar donde se compró el producto DJI. O sea que si compraste el producto en España, el Care Refresh tiene que ser español. Esto es lo que entiendo. Que para usar el servicio de FlyAway, el control remoto o las gafas tienen que estar conectados con el usuario o la cuenta de DJI. Si no, no puede ser aplicable. O también cuando no esté vinculado al momento del FlyAway, porque se pierde la conexión o algo parecido. El punto 4 nos dice que un producto solo puede tener un Care Refresh vinculado. Cuando se cambia el número de serie del producto porque te envían otro, automáticamente se va a pasar el Care Refresh al nuevo producto y al nuevo número de serie. Y pasará lo mismo con la garantía. Y el punto 5 nos dice que la información sobre los productos de DJI y sobre el Care Refresh tienen que mantenerse protegidos. Porque son información importante. El punto 1 nos da una introducción a los servicios de Care Refresh. Para saber la diferencia entre ellos hay que consultar la descripción de la página cuando se compre el DJI Care Refresh. El primer servicio posible es el servicio de sustitución por daños accidentales y pérdida en vuelo o servicio de sustitución. Aquí nos dice que a través del servicio de sustitución puedes obtener un nuevo producto si los productos de DJI se dañan o se pierden en vuelo durante el uso normal o debido a accidentes en el periodo cubierto. Otros servicios son los descuentos de reparación exclusivos. Estos de momento, como podemos ver en otra página, se aplican solo al Mavic 3. Con algunos productos tienes acceso a descuentos sobre la reparación para importes limitados si se dañan dentro del periodo de garantía durante el uso normal o debido a accidentes. Tenemos derecho a un mantenimiento de fábrica. DJI se compromete a proporcionar servicios gratuitos de inspección básica, actualización, calibración, limpieza profunda y sustitución de piezas de fácil desgaste para los productos DJI especificados en el acuerdo de servicio del plazo de periodo de garantía. Otro servicio más, las recompensas por vuelo seguro. Nos dicen que durante la validez del Care Refresh no se ha usado ningún servicio de sustitución del producto, se puede obtener un año más del servicio de garantía al momento en que caduque el Care Refresh. Y el último servicio es el periodo de garantía ampliado o servicio de garantía ampliado. Esto es, la garantía si el producto designado no funciona debido a un error que no sea del usuario y se envía de DJI o a un centro de reparación autorizado, DJI cubrirá la tarifa de reparación y la mano de obra en el periodo de garantía ampliado. Aquí hay una tabla que es un poco un resumen de la validez de todos los servicios. Hay algunos que valen 12 meses y algunos que valen 24. Punto 2. 2. Áreas de cobertura. Esto es importante. Si los productos no tienen garantía internacional, los servicios solo estarán disponibles en los países o regiones seleccionados al momento de la compra. Si el producto tiene garantía internacional, se puede solicitar la reparación en cualquier centro de DJI en el mundo, siempre que admita el Care Refresh. 2.3. El número de usos del servicio está limitado a dos veces para el servicio de sustitución, de las cuales una es por fly away o pérdida en vuelo en la versión de un año y en la versión de dos años son tres veces, o sea, tres sustituciones, de las cuales dos por pérdidas en vuelo. Los descuentos de reparación exclusivos son de dos veces para un año y de tres veces para dos años. Y el mantenimiento de fábrica es una vez para un año y dos veces para dos años. Punto 2. Punto 4. Alcance del servicio. Aquí están las coberturas reales. Y nos dicen que cualquier gasto incurrido fuera del alcance de la cobertura deberá ser asumido por nosotros. El servicio de sustitución cubre la unidad principal del producto dañada o pérdida durante el uso normal o debido a accidentes. A continuación se especifican los componentes de la unidad principal. Para los drones, el Avatar, el Air 2S, el FPV, la serie DJI Mini, serie Mavic o serie Spark, se entiende la aeronave, el estabilizador, la cámara, todas las hélices, o sea, dos pares de hélices y una batería. Para la serie Phantom se entiende aeronave, estabilizador, cámara y hélices sin la batería. Para el Inspire 2 es aeronave y hélices. El servicio de descuentos de reparación exclusivos cubre el daño o la pérdida del producto y las piezas estructurales devueltas conjuntamente y que se produzcan durante el uso normal o debido a accidentes. Los componentes principales son aeronave, estabilizador y cámara, hélices y batería. Esto para los Mavic 3 que hemos visto. El servicio de garantía ampliada cubre los siguientes componentes por fallos de rendimiento debido a razones no externas al usuario. O sea que si falla el producto, esto es lo que cubre la garantía. Para Avatar, Air 2S, FPV, todos los minis, Mavic y Spark y serie Phantom son estabilizador, cámara, controlador principal, motor, esc y sistema de visión. No la aeronave. O sea, los componentes internos sin la aeronave. Si fallan estos, tienen la garantía ampliada. Para el Inspire 2 cubre controlador principal, motor, esc y sistema de visión. Pero también está el estabilizador y cámara de Zenmuse. El mantenimiento de fábrica cubre inspecciones básicas, actualizaciones, calibración, limpieza y sustitución de piezas de fácil desgaste. E incluye la aeronave, el estabilizador y la cámara, las hélices, la batería y el control remoto. Son piezas de fácil desgaste para Mavic 3 y Mavic 3 Cine, es decir, que valen solo para estos dos. Hélices, almohadilla de goma del estabilizador, protector de objetivo y deflector del parabrisas. Exclusiones. Ninguno de los servicios cubre las siguientes pérdidas, gastos y responsabilidades. Piezas no cubiertas por el servicio. Daños a productos que no sean de DJI, obviamente. Daños a productos causados por el uso con accesorios o software de terceros que no estén certificados por DJI. Si usáis un software como Litchi, por ejemplo, en el móvil, es probable que la garantía o el Care Refresh no os cubra. Tampoco si los daños son causados por accesorios que no son de DJI. Componentes dentro de la cobertura que hayan sido robados o desechados. Daños a componentes debidos a reparaciones o sustituciones no autorizadas. Si os reparáis el dron por vuestra cuenta y se dan cuenta, ojo porque ponen ciertos sellos para que se vea si el dron ha sido abierto normalmente una gotita de algo en un tornillo, la garantía o el Care Refresh no vale. Daños al producto causados por acciones deliberadas. Si destrozas el dron adrede, no vale la garantía, ni el Care Refresh. Daños debidos a la modificación o al desmontaje del producto que no cumplan con la documentación oficial o no estén autorizados por DJI. Si le añades algo, modificas algo aunque sea por software, o abres el dron de forma no autorizada, tampoco cubre. Daños causados por el uso del producto para actividades ilegales. Daños causados por desastres naturales, guerras, acciones militares, disturbios, golpes de Estado, actividades terroristas, etc. Daños causados por radiación nuclear, explosión nuclear, contaminación nuclear y otra contaminación radiactiva. Manipulación adicional y tarifas resultantes de la mejora de la especificación del producto o el rendimiento operativo. Esto por lo que entiendo es que si intentas aumentar las prestaciones del producto de alguna forma, puede ser por software o añadiendo accesorios o algo así, el Care Refresh no te cubre ni la garantía. Daños indirectos o pérdida de beneficios previstos de cualquier forma. No puedes reclamar daños a terceros ni pérdidas supuestas por algún problema que haya tenido el dron. Cualquier litigio, arbitraje y gasto pertinente relacionado con cada responsabilidad de servicio. Tampoco puedes reclamar gastos a nivel legal. Las siguientes pérdidas, gastos y responsabilidades no están cubiertas por el servicio de sustitución. Pérdida de algunos o todos los componentes cubiertos cuando se utiliza el servicio de sustitución. Les tienes que dar el dron por entero. Aunque esté en trozos, deben estar todos los trozos. La pérdida en vuelo sucede cuando la vinculación de la cuenta o el dispositivo de control remoto, control remoto o gafas, no se ha activado. Como hemos dicho antes, los dispositivos de control tienen que estar conectados a tu cuenta. Si no, en caso de fly away, no hay cobertura. Lesiones personales o daños a la propiedad del cliente o de cualquier otra persona causados por el producto DJI. Daños a terceros o a ti mismo no están cubiertos. Las siguientes pérdidas, gastos y responsabilidades tampoco están cubiertas por los descuentos de reparación exclusivos ni por el mantenimiento de fábrica. Pérdida de algunos o todos los componentes cubiertos por el servicio de sustitución. Y lesiones personales o daños a la propiedad del cliente o de cualquier otra persona. Las siguientes pérdidas, gastos y responsabilidades tampoco están cubiertos por el servicio de garantía ampliada. Pérdida de algunos o todos los componentes. Lesiones personales o daños a la propiedad. Daños del producto no atribuibles a problemas de calidad del producto. Accidentes o acciones deliberadas que hayas cumplido tú o el piloto del dron o quien sea. Esta es una garantía normal, entonces es en caso de fallo del producto. Daños causados por el uso o control del producto en un entorno de vuelo que no cumpla con los requisitos de la documentación del producto. Incluido, entre otros, el entorno meteorológico o hidrológico. O infringiendo otros requisitos pertinentes de la misma. Hay que seguir el manual y no hay que volar en condiciones meteorológicas desfavorables. O usar el producto fuera de lo que está especificado en el manual. Daños causados por la violación de los requisitos de aeronavigabilidad de los drones. Cuidado aquí, si lo usas fuera de sus prestaciones, pierdes su garantía. Daños causados por no instalar, usar y operar de conformidad con las recomendaciones del manual de usuario. Daños causados por el uso de baterías defectuosas. Si la batería, por ejemplo, no funciona, funciona mal o, por ejemplo, está hinchada, la garantía no te cubre. Desgaste natural o daño a la superficie del componente, la carcasa o el bastidor que no afecten al rendimiento del producto. No te cubren la aeronave, sino lo que está dentro y que puede fallar. Tarifas de servicio. Que es gratis y que no lo pone en esta tabla. En el servicio de sustitución, los costes de materiales se tienen que pagar según la tarifa de sustitución, que se deducirá específicamente según la cantidad de accidentes y el tipo de accidentes. Los costes de mano de obra y las tarifas de logística son a cargo del DJI. En los descuentos de reparación exclusivos se proporcionan descuentos correspondientes dentro de la cotización de reparación limitada. O sea que si el daño está dentro de ciertos límites de precio, hay descuentos. Si no, no. También en los costes de la mano de obra funciona igual. Las tarifas de logística están a cargo del DJI. En el servicio de garantía ampliada, costes de materiales de mano de obra y tarifas de logística son todas a cargo del DJI. Y en el mantenimiento de fábrica, todo a cargo del DJI. Cuidado que si queréis mandar el producto a otro país distinto, incurréis en los gastos. Solicitar servicios de un proveedor de servicios externo. DJI no ha autorizado a ningún proveedor de servicios externo a proporcionar el servicio DJI que refresh y no proporciona ningún reembolso o compensación por gastos incurridos. ¿Cómo es el proceso de servicio? ¿Cómo funciona el Key Refresh? Paso 3.1. Preparación. Punto 1. Hay que leerse la política de privacidad de DJI. Porque usar el servicio significa aceptarla. Entonces estás aceptando proporcionarle información personal a DJI y que ellos traten estos datos para los fines de la reparación. Sin embargo, estos datos personales pueden incluir el contenido dentro del dron. Imágenes, grabaciones, logs de vuelo, etc. Punto 2. Antes de enviar el producto, hay que hacer una copia de seguridad de la información personal o eliminar los datos dentro del producto. Si no, DJI no se hace responsable de ninguna pérdida o divulgación de datos. Y accederá a ella sí o sí. Antes de obtener el servicio, hay que desvincular el dron del mando. DJI lo hará igualmente. Entonces, cuando recibamos el producto, hay que vincularlo de nuevo y hacerlo lo antes posible. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de daños accidentales del producto? Si los productos DJI especificados en estos términos funcionan de forma defectuosa o están dañados, inicie sesión en el centro de servicio de reparación de DJI para enviar su solicitud de servicio. DJI ofrece los siguientes tres tipos de servicios en todo el mundo, cuya disponibilidad está sujeta a su país o región. El primero es la solicitud de reparación en línea. Hay que registrar el caso seleccionando reparación y enviar el producto dañado al centro de servicio DJI oficial. Una vez examinado el producto, se puede elegir si se desea utilizar el que refleja o no y seleccionar el tipo de servicio aplicable. Si el accidente está dentro del alcance del servicio de la garantía oficial y del periodo de garantía oficial, DJI proporcionará la reparación gratuita del producto dentro del periodo de garantía. El servicio de garantía ampliada se aplicará automáticamente durante el proceso de servicio para ampliar la garantía de sus productos. También se puede pedir el servicio de sustitución o un descuento de reparación exclusivo en los casos específicos. Fuera del alcance del servicio de la garantía oficial o fuera del periodo de garantía oficial, se puede tener la sustitución por accidente del producto o el servicio de descuentos de reparación exclusivos. Nada de reparación gratuita. Paso 2. Devuelva el producto antes de 7 días naturales. Después del envío de la solicitud, hay que enviarles el producto con todos sus componentes dañados. Si no se pueden devolver estos componentes, hay que pagar la diferencia por los componentes faltantes. Paso 3. Detección de la situación del accidente. El centro de servicio de DJI determinará la situación del daño de sus productos. O sea que hacen el chequeo y ven los daños que hay. Paso 4. Pago de las tarifas de servicio. Pague todos los servicios tras confirmar si desea o no utilizar DJI Care Refresh y el tipo de servicio utilizado. En el caso de tener que pagar la reparación o la sustitución, este es el momento de hacerlo. Paso 5. Prestación del servicio. DJI le prestará los servicios correspondientes cuando se paguen las tarifas de servicio. Sus productos originales serán recuperados como prueba de rendimiento del servicio. Una vez pagado el servicio, te harán la reparación o la sustitución. Esto de sus productos originales serán recuperados como prueba de rendimiento del servicio, tampoco lo entiendo mucho. Probablemente se quedarán con el producto original en el caso de sustitución. Paso 6. Firme el acuse de recibo de los productos. DJI enviará los productos de sustitución o reparados cuando se complete el servicio. El producto suministrado por DJI se vinculará automáticamente al DJI Care Refresh de su producto original y se heredará el periodo de validez de cada servicio y el periodo de garantía oficial del producto original. Paso 1. Registro del caso y pago de las tarifas del servicio. Al seleccionar DJI Care Refresh, elige utilizar el servicio de sustitución por daños accidentales y acepta que DJI no realizará análisis de datos de sus productos dañados durante el servicio de sustitución y recuperará sus productos originales como prueba del servicio de sustitución. Debe pagar la tarifa del servicio de sustitución por daños accidentales por adelantado para poder registrar el caso. Prácticamente tú registras el caso con esta modalidad, el DJI Care Refresh. Te sustituyen el producto automáticamente sin evaluar los daños ni nada, ni controlar las causas, pero tendrás que pagar. Y tendrás que pagar por adelantado. Paso 2. Devuelva el producto. Hay que devolver todos los componentes dañados y ellos se los quedan. Y hay que hacerlo antes de tres días naturales después de la presentación del caso. Si no se pueden proporcionar todos los componentes, hay que pagar la diferencia. Paso 3. Hay que firmar el acuse de recibo de los productos. DJI enviará un producto nuevo o equivalente a uno nuevo. El producto viene ya vinculado con el que refreshe con la garantía original. Tercer tipo de servicio para accidentes de pérdida en vuelo, el famoso flyaway. Paso 1. Hay que registrar el caso y seleccionar pérdida en vuelo flyaway. En este caso es necesario enviar el registro de vuelo del accidente, o sea, el log de vuelo. Y claro, tendrán que analizar si ha sido un flyaway, o sea, que el dron se ha ido por su propia voluntad, o si ha sido algo debido a un error humano. En el caso de no poder cargar el log de vuelo, hay que contactar la asistencia técnica. Paso 2. Detección de la situación del accidente. Puede elegir si desea utilizar DJI Care Refresh o no, y el tipo de servicio correspondiente cuando el centro de servicio DJI detecte una situación de accidente del producto. Hay que elegir entre estos dentro del alcance del servicio de la garantía oficial, y en el periodo de la garantía oficial DJI proporcionará productos totalmente operativos gratuitamente. Y también se puede optar por utilizar el servicio de sustitución de pérdida. Fuera de la garantía, solo se tiene el servicio de sustitución de pérdida en vuelo. Paso 3. Completa la verificación de pérdida en vuelo. Para solicitar la sustitución, hay que proporcionar el registro de vuelo del accidente, y completar la verificación de pérdida en vuelo. No se puede utilizar este servicio si no se proporciona el registro. Una vez completada la verificación de la pérdida en vuelo, se restringirá el uso del producto perdido. Si está perdido, es que no lo puedes utilizar. Si no, podrías decir, lo he perdido, y seguir utilizándolo. Por eso te lo inutilizan ellos. Si recupera su producto antes de pagar el servicio de pérdida en vuelo, puede contactar con DJI para cancelar la verificación de pérdida en vuelo, y el producto se podrá volver a utilizar con normalidad después de la cancelación. Si lo recuperas, les avisas y te lo desbloquean. Si ya ha pagado el servicio de pérdida de vuelo, la propiedad de la aeronave perdida se transferirá a DJI, y no se admitirá la cancelación de la verificación de pérdida en vuelo. Y, si recupera la aeronave, deberá devolverla a DJI. Si encuentras el dron después de haber pagado el servicio de sustitución, tienes que enviárselo a DJI. Paso 4. Pago de las tarifas de servicio. Pago todos los servicios tras confirmar si desea o no utilizar DJI Key Refresh y el tipo de servicio utilizado. Paso 5. Firme el acuse de recibo de los productos. DJI enviará un producto de sustitución o un producto totalmente operativo una vez que haya pagado el servicio. El producto será vinculado al Key Refresh y a la garantía del producto original. Otro servicio que tenemos es el proceso de mantenimiento de fábrica. Hay que registrar en el caso y seleccionar mantenimiento. Paso 2. Hay que devolver el producto y enviarlo junto con el control remoto al centro de servicio oficial de DJI. Paso 3. Hay que confirmar el uso de derechos de mantenimiento. Si el mantenimiento de fábrica es aplicable, el centro de servicio proporcionará los servicios correspondientes. Paso 4. Firme el acuse de recibo de los productos. DJI enviará su producto de vuelta cuando se haya completado el mantenimiento de fábrica. Servicio de recompensas por vuelo seguro. Cuando caduque el servicio de sustitución actual de tu producto con DJI Care Refresh, si se cumplen las condiciones para otorgar las recompensas por uso seguro, el sistema ampliará automáticamente el periodo de garantía para tu producto por un año, sin que tengas que solicitarlo. En el caso de no haber tenido accidentes o sustituciones, te van a dar un año más de garantía gratis y automáticamente. Terminación del servicio. DJI puede tener derecho a negarse a proporcionar servicios en caso de alguna de las siguientes circunstancias. El producto para el que se solicita el servicio no se compró a través de los canales oficiales o autorizados de DJI. La versión del DJI Care Refresh no coincide con el área donde se compró su dispositivo. El servicio se solicita desde fuera de la región de cobertura. La fecha de solicitud del servicio es posterior al periodo de cobertura del servicio. Los servicios no se solicitan de conformidad con el proceso del servicio. Se considerará que DJI ha cumplido con sus obligaciones en virtud de los servicios y el servicio se terminará automáticamente en caso de que se dé alguna de las siguientes circunstancias. Se ha alcanzado el periodo de cobertura acordado para cada servicio. Se ha alcanzado el número de veces de uso de cobertura acordado para el servicio. Su usuario solicitó por iniciativa propia abandonar el servicio DJI Care Refresh Si su producto DJI se devuelve de conformidad con la política de devoluciones de DJI, puede solicitar devolver su DJI Care Refresh. Si su producto DJI no ha sido devuelto o si ha utilizado uno o más de los servicios proporcionados por DJI Care Refresh, no podrá devolver DJI Care Refresh. DJI Care Refresh no es transferible tras su compra. O sea que si vendes el producto, no transfieres el Care Refresh. En el punto 2.3 de los términos de servicio hay un enlace interesante. Pone hacer clic aquí para consultar el número de sustituciones disponibles para ver en qué estado está tu Care Refresh. Hacemos clic y te da Service Plans. Check your Service Plan. Hay que poner el número serial del dron y el código de verificación. Cuando lo hacemos sale el Agreement Number, que es el número de identificación del Care Refresh, el serial del dron, el periodo de validez y cuántos reemplazos tenemos disponibles y el estado que será válido. Pues nada más. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, dale al Me Gusta. Y si te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Y si tienes alguna pregunta o algo que decirme, déjame un comentario. Arrivederci.